Una comunidad sana es una comunidad fuerte. Las enfermedades respiratorias como la influenza, el COVID-19 y el RSV pueden afectarnos a todos. Por eso es importante estar al día con todas las vacunas. Vacunate en tu clínica comunitaria más cercana. Es rápido, fácil y seguro. Vacunate por tus seres queridos. ¡Vacunate ya!